Hola, bienvenidos a cascoantiguo.com. Hoy os presento el cuchillo TDS de titanio. Características de este cuchillo. Principal, la aleación de titanio beta, que tiene el cuchillo, lo hace cinco veces más resistente a la corrosión que cualquier otro tipo de aleación. Es muy duradero, pesa muy poco y además incorpora características como filo por una parte, sierra por la otra, corta cabos y la punta es plana para poder ser utilizado como destornillador. El mango está hecho en plástico ultra resistente y estriado para poder manejarse muy fácilmente incluso con guantes puestos. La funda rígida tiene un cierre de clip de seguridad para evitar que se pueda salir el cuchillo y que puede ser liberado solo con una mano. Simplemente apretando estas pestañas el cuchillo ya saldría. En la parte trasera vemos los tipos de enganche. Estos dos enganches compatibles con la gama de chalecos de la marca Subacua o TDS. Simplemente quitando esto y metiéndolo por los ojales que tiene el chaleco específicos para ello tendríamos el cuchillo anclado ahí. También tenemos una pieza que se puede soltar este tornillo para poder adaptarlo a cualquier arnés de los que tenemos. Que no llevan por ejemplo jacket, no tenemos bolsillos, lo podemos llevar en un arnés. Todo esto lo hace un cuchillo muy económico, muy resistente, muy ligero y con grandes características. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!